¡Estamos de vuelta con más aquí en Combate Internacional! Ya contiendas, te voy a pegar porque me va a romper en el tacón. Ya está casi. De por sí ya está roto. Está en proceso. En una de esas van a ver así a Renata y ¡pá abajo, papá! Algo así, bueno, pero ahí apuros están los combatientes ahora porque el equipo que pierda se va a perder. Algunos puntos que los vamos a descubrir, ¿cuántos son? Lo que yo sé es que son puntos que van a cambiar completamente. Bueno, pueden cambiar completamente la tabla que inició. Porque estamos a solo 900 puntos de diferencia entre el equipo naranja y el equipo azul. Yo creo que es momento de descubrir cuál es el siguiente juego. Señor, vamos. ¿Con qué vamos? Nos vamos con lanza el vaso. El nombre ya lo dice todo. Lanza un vaso. Tiene que lanzar los vasos que están acá e encajar en la botella que está aquí. Son tres minutos y el equipo, bueno, la persona que logre poner la mayor cantidad de vasos es la que va a robar los siguientes puntos que aún no sabemos cuántos son, pero ahora sí, señor, la voz, cuéntanos. ¿Cuántos puntos son? El equipo que gane le robará al equipo perdedor. Ay, Dios mío. Serán. Cinco mil puntos. ¡Wow! Cinco mil, cinco mil puntos, pero es demasiado. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es serísimo. En serio, en serio. Está muy en serio. Cinco mil puntos están en las manos. Cinco mil. A ver, el equipo azul confía en Flash, lo ves, a ver, tenés cinco mil juegos en mano, papá. Y por parte, el equipo naranja. Bueno, por aquí está Juan Bernardo. Los chiquitos. Ah, Johnny, Johnny. ¿Qué haces ahí, pues? Ahí está Johnny. A ver, a ver, a ver, a ver. Esos cinco mil puntos equivalen a estarme matando cinco días. ¿Sí? ¿Literal? Claro, claro que sí. Cinco días de competencia. Así que, juégalo bien, compadre. Vamos a ver. Lo puede robar ahora en tres minutos. En tres minutos. Tienes cinco días de competencia, Johnny. Así que, no hay presión, pues. Entonces, aclaro, en esta competencia habrá una excepción. Si la competencia es nula, no serán mil puntos menos para cada equipo. Serán cinco mil puntos menos. Bueno, ahí están. Cinco mil puntos menos. Bueno, qué complicado, ¿verdad? Yo estaba súper nerviosa en este momento. Los chicos están listos. Es momento de lanzarle el vaso o los vasos y descubrir quién se roba cinco mil puntos de su equipo rival. Los chicos están listos. ¿Están listos? Están listos. Arrancamos la última competencia de la noche por cinco mil puntos. Tres, dos, uno. ¡Cómbate! Vamos a ver, vamos a ver. Empiezan a lanzar sus vasos. ¡Uy, uy, 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 uy! Van muy, pero muy parejos. No logra el señor Flash, pero ya le está agarrando la maña. Tenemos por el otro lado a Johnny, que lo está tirando muy lejos. Vamos a ver si Johnny... Johnny lo está haciendo como que una técnica más lenta. Dice, yo voy más lento, pero seguro. Por el otro lado, Flash está usando una técnica de no voltear el vaso. No sé cómo lo está haciendo. Vamos, chicos, que el tiempo está pasando. Y son cinco mil puntos que ustedes pueden robar. Uno que entre podría hacer la diferencia. Con uno que entre podría... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Johnny estuvo a nada! ¡Johnny estuvo a nada! También está Flash a nada. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Papó, pero cerquita! Está muy cerca. Vamos a ver a Johnny. No lo logra Flash tampoco. Uno que entre ahí a la diferencia. Hasta el momento no hemos visto a nadie que logra meter uno. A nadie. Esta competencia se hizo la noche de nominación. Tampoco logró ni Stephanie ni Marianela Rodríguez. O sea que son cinco mil puntos merecidos. Exacto. Es una competencia muy, pero muy complicada. Y yo ya me estoy gozando de esa bebida naranja del equipo. Muy bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡No hay monos! ¡Dios mío! ¡Qué hagan! ¡Uy! ¡Casi, pero no! ¡No bien, casi el equipo naranja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yoni contra Flash! ¡Están jugando a cinco mil puntos! ¡Un minuto con 30 segundos! ¡Imagínense los chicos! ¡El equipo de producción ya lo ha hecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, es posible, vigente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Flash estuvo a nada! ¡Yoni también! ¡Uy! ¡Uy, ay, ay! ¡Ya lo quiero ver! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a pasar? ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡10 segundos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya falta muy poco! ¡Tenemos a Yoni, Karina! ¡Tenemos a Flash! ¡Está nada Flash en lograrlo! ¡Uy! ¡Ay, casi! ¡No puedo más! ¡No puedo más con esta presión! ¡Menos de un minuto! ¡Menos de un minuto! ¡Uy, casi! ¡Para equipo! ¡Ay, por equipo azul también! ¡Estoy nerviosa, Pablo! ¡Ahí está Yoni! ¡Se tira el equipo al hombro! ¡Se tira el equipo al hombro! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a ver! ¡Falta poco, señor Ramón! ¡40 segundos! ¡40! ¡Están a nada los dos! ¡Están a nada, pero no lo logran! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Un mazo haría la diferencia! ¡Un mazo de 5 mil! ¡20 segundos! ¡Un mazo de 5 mil! ¡Concentración! ¡Concentração, gente! ¡Por eso tienes que salir más conmigo los abas, hombre! ¡Uy! ¡20 segundos! ¡Concentrazamos, vamos! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Lo logra! ¡Lo logra Blanche! ¡Lo logra Yoni! ¡Tenemos en la final! ¡El reto final! ¡Un mazo! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ay, Dios mío! ¿Será que fue la última y única oportunidad para los chicos? ¡De verdad! ¡Que estuvo complicada! ¡Tesa! ¡Selida! ¡Esa competencia! ¡A ver! ¡Pero ni salió del lugar, Marlón! ¡Pero muy bien! ¡Llegó cerca! ¡Está difícil! ¡Ay, señor! ¡La voz! ¿Qué pasará? ¿Será la última oportunidad para los chicos? ¡Son 5 mil puntos, ¿no? ¡5 mil puntotes! ¡5 mil puntotes! ¡Es bastante! ¡Se van a la basura! ¡5 noches de competencia! ¡Hijo claro! ¡Tienes razón! ¡5 noches de competencia que se van al caño! ¡No! ¡No! ¡Noches de sudor! ¡De rascuños! ¡Muretones! ¡Los chicos piden otra oportunidad! ¡Norma dice! ¡Cállese! ¡Pero por 10 mil! ¡Cállese! ¡Un vaso no más! En tres minutos y los chicos no lograron el señor La Voz está muy pensativo ¡Muy bien, H! El señor La Voz está pensando ¿qué será que va a pasar? Esa es la competencia que, bueno, cambiaría el rumbo a partir de este momento ¡Ay, Dios mío! Cualquier combatiente un minuto ¿Cualquier combatiente un minuto? ¿Un minuto? ¿En serio? ¿Está jugando en eso? Es en serio ¿Y siguen los 5 mil puntos señor La Voz? Así es, Renata ¡Muy bien! ¡Un minuto! ¡A ver, chicos! Yema por parte del equipo Naranja A ver, chicos ¿Quién va a jugar? Yo creo que es el más calificado la verdad para este juego el señor H Que deciden los chicos Rápido, chicos ¿Quién va a jugar? H, muy bien Sigue Flash Bueno, empezamos en 3, 2, 1 ¡Combate! Un minuto Un minuto nada más en el cronómetro y arrancamos esto H Permiso, John Por parte del equipo Naranja ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Esto va nada Flash H está cerca H está cerca Flash también ¿Será que lo va a lograr? H está a punto Está también Flash a punto Se están acercando Un minuto Un minuto Vamos a ver Un minuto Está el equipo Naranja y el equipo azul de esos 5 mil puntos Es un marzo Que representa un suceso ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creer! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Veamos! ¿Será que lo va a lograr H? ¿Será que lo va a lograr H? ¿Tenemos competencia todavía? Se está viviendo Está a punto El señor Flash también está a punto H Años de experiencia 15 segundos Lo va a lograr ¡Uy, uy! ¡Ay, Dios mío! Ya está H Ya tiene la técnica Ya la agarró la maña 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Esto va por poco! ¡Puedo ver eso en cámara lenta! ¡Puedo ver eso en cámara lenta! ¡Yo creo que nos está acelerando el equipo azul! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡A nada! ¡Se termina el tiempo Último tiro! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Madre! 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 ¡En esta botella están sus 5,000 puntos! De verdad que un poderista ver esta competencia durante toda la noche ¡Ay, ay, ay! Está muy entretenida, de verdad pero... Está muy difícil también Sí, no, sin duda Sin duda Pero bueno, ya no le dan más tiempo ya terminó y eso quiere decir, señor, la voz Ambos equipos perdieron 5,000 puntos 5,000 puntos 5,000 Después del corte Sabremos cómo quedó la tabla Ok, después del corte Bueno, después de este bloque tan tenso y emocionante Nos vamos a dar un pequeño corte comercial pero ustedes no se despeguen porque ya regresamos con mucho más aquí en... Combate Internacional para la contienda Cococombate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stérense! 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 ¡Sérense! Gracias.